agenda, le damos paso a Aira Isaac. Ella es ingeniera de tecnología de la información con un máster en ciberseguridad, con más de ocho años de experiencia en la auditoría, seguridad y diseño de implementación de controles. Y ella es líder del capítulo de República Dominicana. Aira, bienvenida. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempo y compartir con nosotros esta conferencia que es auditoría y seguridad en las apps. Bueno, bienvenida y los micrófonos son tuyos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí y compartir un poco de lo que he aprendido en estas investigaciones que he realizado referente a la auditoría y seguridad en aplicaciones. Gracias por la oportunidad, excelente trabajo al equipo. La verdad es que es una excelente manera de aprovechar el tiempo ahora en esta pequeña pandemia que nos invade a todos. ¿Me confirma, Jacobo? Si ya pueden verme. Por ahora no, estamos viendo el logo de OWAS, el oficial. ¿Dónde debes compartir la pantalla? Ahí ya tengo compartida incluso. Sí, ok, ya. Ya la vemos. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos de nuevo. Aquí vamos a hablar un poco de lo que estuvo hablando mi compañero Mateo en otra vista, más orientado a lo que son las aplicaciones móviles. Aquí tienen un poco de mi información, tal y como comentaron mis redes, voy a sus órdenes para lo que pueda servirles. Soy la líder del capítulo de aquí, de la República Dominicana. Y mi objetivo con esta charla es mostrarles un poco lo que es la metodología de desarrollo seguro para móviles que ha venido trabajando el equipo de investigaciones de OWAS y cómo le puede ayudar la auditoría en este proceso. La primera pregunta que yo me hago es referente a por qué traigo este tema, o sea, cuál es mi objetivo o qué me llevó a mí a investigar sobre el desarrollo seguro en aplicaciones. Bueno, pues todos estos titulares que a medida que ha pasado el tema de la pandemia y la situación que tenemos y antes de, hemos ido viendo flujo de información, robo de datos, aplicaciones vulnerables, se lleva a pensar un poco en cómo aportar para que estos titulares puedan reducirse nuestros usuarios que cada día a día van utilizando más las aplicaciones para su diario vivir. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de las cosas que he podido observar o ver a medida que he ido desarrollándome en este tema, es el incremento que hemos tenido en usuarios. Sin mentir o utilizando las informaciones que he ido recolectando, podemos ver aquí la tendencia a números de dispositivos conectados a nivel mundial, habla de millones. Entonces, cada vez que tenemos dispositivos conectados, tenemos nuevas aplicaciones que el usuario usa para X o para Y funciones. De hecho, viendo el crecimiento de la utilización de aplicaciones, se ve en qué el usuario hace la utilidad. Y si vemos en la gráfica de la izquierda, el usuario ha aumentado en realizar compras, escuchar música, hacer negocios, mucho más ahora con esta situación que tenemos, que estamos viviendo. Hacer negocios por aplicaciones, hacer negocios virtuales ha sido una opción viable para la economía. Entonces, ahí es donde debemos de llevar nuestro apoyo para poder reducir o poder manejar unos sistemas más protegidos desde el desarrollo. Por eso, traigo aquí a esta presentación cuáles fueron los principales riesgos que se identificaron en el proyecto de Seguridad Móviles de OWAS. Más adelante estaremos desarrollando un poco el proyecto, que es lo que quiero dejarle a usted, con el objetivo de ver cómo yo puedo aportar a la hora de desarrollar mis controles a la hora de desarrollar todas mis aplicaciones, esos controles alternativos que le van a sumar a la protección de la información que, como vimos, cada día más va en aumento. Aquí vemos los 10 principales riesgos que fueron identificados por el equipo, iniciando con los más básicos, que es el inadecuado uso de plataformas. Aquí lo que se busca es que el aplicativo o la plataforma seleccionada para el desarrollo del aplicativo sea idónea y adecuada para el objetivo de la aplicación. No es lo mismo tener una plataforma para una aplicación que no va a tener ningún tráfico de información confidencial o de información que identifique al usuario. Esto va a depender mucho de todas las leyes que circulan en los países, pero actualmente estamos todos muy críticos con el tema de información. Aquí lo que buscamos es validar que esa infraestructura sea viable para el objetivo de la aplicación. El siguiente paso, cuando vamos al siguiente riesgo, vemos que es el almacenamiento de los datos, donde lo que se busca es poder cubrir la mayor cantidad de vectores de ataque. ¿Por qué? Porque pueden ser muy variables. Pueden ser desde que te roban el dispositivo hasta que alguien pueda ver información. Que eso puede ser, puedo tener yo controles internos, pero también voy a depender del usuario. Lo que tratamos es aquí, en este riesgo puntual, es de cubrir aquellos que podamos cubrir desde el aplicativo. Cómo el aplicativo maneja esa información a la hora de hacer la transferencia. Eso va a apertura al siguiente riesgo, que es la comunicación insegura, donde se verifica en el tema de negociaciones débiles entre la comunicación alterna de las aplicaciones con el cliente. El tema del cifrado, a pesar de que tenemos un riesgo puntualmente que habla de criptografía, es el M5. El M5 trata de ver todo el proceso de criptografía implementada en el proceso de comunicación y en el proceso del aplicativo, con el objetivo de encontrar cualquier deficiencia. Tanto en qué parte yo incluí la criptografía y si me es funcional para el proceso. Ahora voy a hacer una analogía entre el M4 y el M6, porque uno es autorización y el otro es autenticación, que eventualmente a veces perdemos un poco el enfoque entre autorizar y autenticar. Ya nosotros somos unos expertos en saber lo importante que son ambos, o lo importante que son controlar ambos. En el tema de autenticación, ver que la gestión de sesiones es correcta. Y en el tema de autorización, verificar que estamos autorizando a las personas que requieren ese permiso o esa actualización para poder lograr una adecuada cantidad de recursos. Vemos el M7, que es la calidad del código del lado del cliente. Aquí lo que se cubre en este riesgo es ver cómo se capturan todo el proceso de implementación del código en el cliente. En el M8, que es un tema de autorización del código, va amarrado al M9, que es ingeniería inversa. Ambos, desde sus distintas aristas, lo que buscan es validar en el código. En el M8 es identificar cualquier parche binario o modificación de recursos locales que no sea adecuada a una metodología o una modificación de memoria que pueda afectar el funcionamiento. Y en el M9, que es ingeniería inversa o reversing, lo que busca es evitar que ese aplicativo tenga condiciones que permita este tipo de ataque. Y por último, y no menos importante, es el M10, donde se cubren o se intenta cubrir todas esas cositas que al momento de desarrollar, desarrollamos la función, pero que al finalizar el proyecto ya no son funcionales o ya fueron adheridas a otro proceso y que no se fueron eliminadas. Por tanto, lo que se busca en este riesgo es identificar todo eso que no es necesario y que nos podría causar un ataque o nos podría causar una deficiencia en el aplicativo. Entonces, después de ver todos estos 10 principales riesgos que fueron trabajados con un equipo de investigación de OWASP, lo pueden buscar en la página, en los comentarios de la presentación, que ahí están todos los links que necesitan para ver la información. ¿Qué hago yo con el auditor? ¿En qué me va a ayudar el auditor al momento de yo trabajar con el desarrollo? Bueno, además del proyecto que tiene para el desarrollo seguro de OWASP, está la NIF, la NIF 163, que también habla de un proceso de verificación, donde debemos tener una verificación de cumplimiento de requerimientos de seguridad. Si bien es cierto que yo tengo una metodología, que la vamos a ver más adelante, que me ayuda a tener chip de verificación, necesitamos esa figura que me ayude a validar esos requerimientos. Ahí es donde entra o donde puedo evitar el auditor. Siendo que cada día tenemos más aplicativos y más funcionalidades que necesitan de una gestión de aplicaciones y donde el usuario cada día está utilizando más para sus procesos comunes la tecnología, el tema de agregarle la seguridad o hacer una sinergia con la seguridad es un tema que también vamos a ir desarrollando juntos. Entonces aquí tenemos que tener tanto el desarrollador que tiene que ir aplicando nuestro nuevo control de verificación y el auditor también debe de ir diseñando o revisando cuáles serían sus pruebas de control para validar ese cumplimiento. Hay un riesgo un poquito establecido, o sea, el cual podemos asumir que rápido y ágil es lo mismo. Yo necesito una aplicación que se me la desarrolle en rápido, pero un desarrollo ágil y un desarrollo rápido tiene su cierta amplia diferencia con el objetivo de que por más rápido que yo pueda hacer una aplicación y hacer el todo el checklist de verificación, el desarrollador necesita tener esas nuevas habilidades, nuevas capacidades, esas nuevas herramientas que le ayuden a ver dónde puede hacer las mejores colocaciones de control de seguridad. Lo ideal es tenerlo en el auditorio, en el proceso de verificación antes del pase a producción para que él en este momento pueda hacer comentarios de valor de las mejoras oportunas de la salida de seguridad. Entonces, ¿qué me dice la NIS que yo debo verificar en un proceso de auditoría de una aplicación? Hacer pruebas de corrección, que son más para identificar algún error y corregir inmediatamente. Hacer pruebas de código fuente o binario, que va viendo todo el tema de ingeniería inversa y lectura y análisis del código. Las pruebas de manuales y automáticas, que es más que diseñar accesos o técnicas de simulaciones para los aplicativos. Y las pruebas estáticas y dinámicas. Al final les mostraré unas herramientas, o sea, les enlistaré herramientas que puedo utilizar para ambos análisis, pero aquí lo que buscamos es ver el comportamiento de ese aplicativo ejecutando la aplicación y, que sería el estático, y el dinámico, que es creándole casos puntuales a la herramienta, a la app, a la app para ver cómo se accionaría. O sea, cuáles serían las acciones de la app frente a X situaciones o frente a X entradas. Entonces, aquí está el proyecto, este es el proyecto que quería mostrarles. En tema de OWASP Mobile Security, lo que busca es centralizar recursos para que todo aquel que esté desarrollando aplicaciones pueda tener recursos disponibles y construir esas aplicaciones móviles con esa plus de seguridad. Pueden entrar a la página de OWASP, ahí van a encontrar toda la información que necesitan, que este proyecto se compone de estos siete proyectos que se derivan, o documentos, los primeros tres, por ejemplo, el TK Android es un proyecto para revisión de vulnerabilidades en aplicaciones Android, el DAM Vulnerable iOS Application, ahí pueden ver aplicaciones de iOS que están vulnerables y hacerle las pruebas correspondientes. El proyecto, el IGOT, es un proyecto que el objetivo principal es darle a los desarrolladores una herramienta de aprendizaje para desarrollar en iOS. El estándar de verificación, donde el estándar de verificación, lo que tiene son ocho secciones donde te va a decir, mira, estos son los controles o las recomendaciones que debe tener para cada una de estas áreas, y estos son los niveles. La voy a desglosar en la siguiente... Este mismo estándar tiene un checklist, que también lo puede encontrar en la página de OWASP, que es el Excel, donde trae todas esas verificaciones que tiene el estándar, y te dice, aquí tienes un medidor, cuando tú puedes ver en qué nivel estás, cuando tú puedes ver en qué controles tienes implementados, cuáles te harían falta, que le sumarían a tus apps, dependiendo de dónde vas a hacer la utilidad. La guía de pruebas, que te da un canal de guías, o una cartera de guías, donde tú puedes ir viendo cada tipo de pruebas que se debe realizar a una aplicación móvil. Y el MSTG Hacking Playground es un área de hackeo con varias aplicaciones móviles que ya están vulnerables, tanto para iOS como para nosotros. Entonces, parte del proyecto es darle esa facilidad a los interesados de poder validar o hacer las pruebas en ambiente controlado, para que puedan ir identificando o ir viendo cómo le sumaría a su app. Entonces, hablando del modelo de estándar de verificación, aquí están las ocho aristas que tiene el modelo de verificación, y ven las ocho aristas que están relacionadas a los diez riesgos, o sea, yo puedo traer esos diez riesgos y relacionarlos con estas ocho aristas, lo que me va a permitir cubrirme en cuanto a los riesgos identificados. El primer punto de verificación son todo el tema de arquitectura y diseño, después todo el tema de almacenamiento de datos, criptografía, autenticación y manejo de sesiones, la comunicación a través de la red, la interacción con la plataforma, la calidad del código en configuración del compilador, ahí viene todo el tema de los riesgos que tengan que ver con reversing o manejo de datos. Y por último, hay solo un set de verificación que tiene que ver con la generación inversa, con aplicar controles para editar la generación inversa. Vamos a ver en detalle el primer punto. Mi objetivo es que se lleven un poco de la vista de esta metodología, que vean cómo le suma esta metodología a sus desarrollos, para así poder tener un resultado más efectivo. Esta metodología o este estándar de verificación tiene tres niveles de verificación. El nivel uno es un estándar, es lo básico, o sea, es para que lo usen las aplicaciones de uso cotidiano, son controles de seguridad básicos, y en términos de calidad de software, le ayuda mucho al término de desarrollo. Las de nivel dos, son ya con una defensa a profundidad, lo que se busca es que aquellas aplicaciones que tienen que ver con temas de salud, con temas del sector financiero, lleguen hasta este nivel, con el objetivo de tener más controles profundos, ya el nivel de verificación R es puntualmente para el tema de generación inversa, y en este sí, se puede aplicar tanto para nivel uno o para nivel dos, y va a depender del proyecto que estés llevando a cabo. Lo que se recomienda, lo que recomienda la metodología, es tener niveles L1R o L2R, para poder tener tanto la seguridad básica o en profundidad, y también considerar los controles que tienen que ver con reverse. Aquí les quiero mostrar el B1, que tiene que ver con todo el tema de diseño, de modelado y de amenazas. Tiene 12 requerimientos, yo coloqué los primeros seis para poder mostrárselo. Si ven, cada requerimiento es puntual, y tiene que validar si lo tengo o no, o si me suma o no a mi desarrollo, si me aplica o no inicialmente. Y aquí lo que va, se va verificando cada uno de los procesos de desarrollo, y incluir este proceso, o incluir este requerimiento dentro de la análisis. La mayoría de estos requisitos van orientados al nivel dos, porque van a más profundidad, pero hay un requisito que tiene que ver con el nivel 1, que es el requisito 12, el requisito 12, que tiene que ver con que la aplicación cumpla con las leyes, las regulaciones de privacidad de tu localidad. Y me harían la pregunta, pero yo estoy agregándole un componente más a todo el proceso, sí, el componente que actualmente estamos notificando, cada una de estas aplicaciones. Cada una de estas aplicaciones que usan los usuarios finales, para sus transacciones y manejo de información. Esto es, y el objetivo de esto es, desde ahí, desde el desarrollo de las aplicaciones, ya considerar todos los temas de seguridad. Y el auditor, deberá también validar, que estos controles, o estos requerimientos, están siendo parte del aplicativo. ¿De qué herramientas pueden utilizar? Bueno, para los análisis estático y dinámico, son herramientas que hemos visto, de hecho, el día de mañana, hay un taller, que tiene que ver con board sites, les motiva que lo tomen. Entonces, la lista de chequeo, tanto de OWAS Mobile, como de NIS, que le pueden ayudar, a ver cuáles son los requerimientos, que debe tener cada aplicativo. Y estas aplicaciones que ven aquí, son aplicaciones que sirven para validar, tanto para, IOS, como para Android. Voy justa de tiempo. Entonces, es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias por estar, muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando. Espero que esto les sirva y les funcione, sobre todo que les sume valor a su proceso de desarrollo. Y nada, siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias por participar, por habernos traído esta charla, por habernos ilustrado un poco más con el tema de Mobile. Por aquí hay un par de, de preguntas. Por aquí nos dicen, ¿qué es más inseguro? ¿Código nativo o frameworks como Shamarin? Bueno, en mi opinión personal, yo prefiero mi código nativo. Pero eso es una opinión personal. Habría que, habría que ver, primero, qué aplicación voy a, voy a trabajar, cuáles son los componentes que tiene, y validar, si hay o no algún control implementado. ¿Por qué? Porque muchos frameworks ya tienen, esos requerimientos de seguridad, esos controles internos, y te ayudan al desarrollo. Pero va a depender siempre, para qué tú vas a usar, o qué es lo que vas a construir con él. Bueno, por aquí, por aquí nos hacen otra pregunta, que dice, ¿se aplica a metodologías PWA, Progressive Web Apps?